Hamlet El Sinoro, ciudad costera en la isla danesa de Sealand. En una explanada delante de un castillo, Horacio, amigo de Hamlet, dialoga con un sentinela. Pamplinas, no vendrá. Espera un poco. Bien, sentémonos para atender el relato que harás. Anoche, cuando esa estrella polar brillaba al poniente, yo... Silencio. Calla. Mira. Mira. Aparece una sombra. Es la imagen del difunto rey. Háblale tú. Muchísimo me aterra y maravilla. Desea que le hablen. Hazlo, Horacio. ¿Quién eres tú que invades esta hora nocturna con el traje de guerrero que solía usar el rey de Dinamarca? Dilo en nombre del cielo. Se ha ofendido. Mirad. Se retira. Detente y habla. La sombra se retira. Y bien, Horacio, ¿no es algo más que fantasía esto? ¿Qué opinas? Ante Dios jamás lo hubiera creído. ¿No es igual al rey? Como tú lo eres de ti mismo. Era la armadura que llevaba cuando enfrentó al rey noruego. Ya dos veces y justo a esta hora se paseó mientras hacía guardia. Ignoro aquí atenerme, pero creo que esto augura una invasión. Que diga lo que sepa. Él puede prevenirnos. Yo puedo explicarlo. Al rey Hamlet, cuyo espectro asomara hace un instante, por ambición, el rey Fortinbras de Noruega lo retó a un duelo. Nuestro rey dio muerte a Fortinbras, quien por un pacto, al perder la vida, cedía al vencedor todos sus dominios. Pues bien, el joven Fortinbras, lleno de encono, reclutó una legión de forajidos y ahora pretende recuperar lo perdido. Supongo que esa es la causa del aviso. Debe ser eso. Ello explica por qué aparece armada esa portentosa figura del rey. En efecto, es un motivo para preocuparse. Aconsejo contarle al joven Hamlet lo que hemos visto. Yo aseguro que este espíritu mudo con nosotros, a él le hablará. Contémosle. Yo sé dónde es fácil hallarlo esta mañana. En un salón de ceremonias dialogan Claudio, rey de Dinamarca, Gertrudis, la reina, el príncipe Hamlet, Polonio, Lord Chamberlain y Leartes, su hijo. Aunque sigue fresco el recuerdo de la muerte de nuestro amado hermano Hamlet, ahora pensamos en él con un dolor más sereno. Por eso, a la que antes fue cuñada y que hoy es nuestra reina, la heredera soberana de este aguerrido estado, tomamos por esposa. Pasando a otro tema, el joven Fortinbras, como sabéis, sigue importunándonos con mensajes sobre las tierras perdidas por su padre. En vista de ello, enviaremos a Voltimand a conversar con el monarca noruego. Y ahora, Leartes, dime, ¿qué nueva nos traes? Nos hablaste de cierta petición. ¿Cuál es? Venerado señor, solicito vuestro permiso para volverme a Francia. Aunque de allá vine a Dinamarca, de buen grado a honraros en vuestra coronación, debo confesar que ahora, ya cumplido ese deber, vienden de nuevo a Francia mis pensamientos y deseos. ¿Cuentas con el permiso de tu padre? ¿Qué dice a eso, Polonio? Con porfía me arrancó, señor, una licencia. Os suplico, dejadlo ir. Escógele, Leartes, el instante propicio. Y tú, Hamlet, sobrino e hijo mío, te ves sombrío. No es así, señor. Estoy alegre en demasía. Mi querido Hamlet, desecha tu aire tétrico y al rey mira con buenos ojos. No estés siempre con los párpados bajos como en tierra buscando a tu honorable padre. Sabes que es la suerte de todos los vivientes morir, pasar por la naturaleza hacia la eternidad. Sí que es común, señora. Y si lo es, ¿por qué parece en ti tan personal? Claro es que a tu padre honres Hamlet con tal duelo, pero prolongarlo con obstinación demuestra irreverencia y falta de resignación. Te suplico abandonar tu pesadumbre, pues todo el mundo sabe que tú eres el más próximo al trono, y un cariño no menos elevado que el de un padre a su hijo es el que siento por ti. Tu intención de estudiar en Wittenberg se opone a nuestra voluntad. Te pedimos que te quedes. Hamlet, quédate. Te lo ruego, no te marches a Wittenberg. Señora, según mis intereses, obedeceré. Eso es responder con afecto y justeza. Venid, señora. Este gentil consentimiento de Hamlet me es muy grato. Lo celebraremos con un brindis. Vamos. Salen todos, menos Hamlet. Qué vanas son las prácticas del mundo. Qué asco. Solo hace dos meses que murió mi padre el rey, y mi madre ya se unió en matrimonio con mi tío. Peleidad, mujer, te llaman. Esto no puede conducir a nada bueno. Entran Horacio y un centinela. Saludos, Vuestra Majestad. Me place veros, Horacio. Lo mismo digo yo, Vuestra Señoría. Horacio, amigo mío, ¿qué os alejó de Wittenberg? En verdad, señor, vine para presenciar las exequias de vuestro padre. Te ruego no engañarme. Me parece que viniste a la boda de mi madre. De veras, señor. Ellas han sido poco después. Las viandas funerarias sirvieron para abastecer las mesas de la boda. Horacio, me parece que aún veo a mi padre. Oh, señor, ¿dónde? En mi imaginación. Lo vi una vez. Era un gran hombre. Era un hombre cabal. No volveré a encontrar a otro como él. Señor, yo creo haberlo visto anoche. ¿A quién? A vuestro padre rey, señor. Al rey mi padre. Moderad el asombro y escuchad bien lo que diré. Por amor de Dios, cuéntamelo. Ya dos noches seguidas, a este sentinela, mientras montaba guardia en esas horas de soledad, le pareció ver una figura igual a la de vuestro padre. Tres veces desfiló ante su mirada confusa, entre el espanto y la sorpresa, a una distancia no mayor que el largo de su bastón de mando. Él, por efecto del miedo, se quedó mudo y no atinó a nada. Pero, ¿dónde fue eso? En la explanada, vuestra señoría. ¿Dónde velaba? ¿Y no le hablasteis? Yo sí, señor, pero él no dio respuesta. Sin embargo, me pareció que se aprestaba a hablar, mas entonces cantó fuerte el gallo matinal y, oyéndolo, se marchó a toda prisa. Es sumamente extraño. Tan verdad es como que yo estoy vivo o respetado, señor. En efecto, señores, esto me preocupa. ¿Estáis de guardia esta noche? Sí, vuestra majestad. ¿Decís que vino armado? Armado viene. ¿Le visteis el rostro? Oh, sí, señor. Llevaba levantada la visera. ¿Y cuál era su expresión? Tenía más aire de tristeza que de enojo. Quisiera haberlo visto. Grandemente os habría consternado. Vilaré esta noche por si vuelve. Yo confío en que volverá. Si la figura de mi padre aparece, le hablaré. Aunque el propio infierno abra sus fauces y me ordene callar. Os ruego a los dos mantener en secreto vuestra visión. Yo voy a retribuir vuestra adhesión. Hasta pronto, pues. Sobre la explanada, entre once y doce, me uniré a vosotros. Nuestros respetos a vuestra señoría. Id con Dios. Se retiran Horacio y el sentinela. El espectro de mi padre armado. Algo no anda bien. Esperaré. Aunque estén en el fondo de la tierra, saldrán a luz todas las fechorías. Se retira Hamlet. En una sala en casa de Polonio se despiden Leartes y Ofelia. Ya he embarcado mis bártulos. Adiós, hermana. Hazme saber de ti. ¿Acaso lo dudas? En cuanto a Hamlet y sus obsequios, tómalo como una simple fantasía. ¿Nada más que eso? No esperes más. Quizás ahora te ame y su dolor no enturbie sus sentimientos. Pero debes saber que por su alta alcurnia, el príncipe no tiene voluntad propia y no le es permitido, como a los demás, decidir por sí mismo. Es preciso que se someta a la voz del pueblo de que es cabeza. Témelo, Ofelia, y mantente a la saga de su afecto, a salvo del peligro del deseo. Conservaré el recuerdo de esta sabia lección. Pero, hermano, no hagas como algunos malos pastores que señalan la ardua y abrupta senda del cielo mientras ellos caminan alegres por los senderos de la liviandad. Oh, no lo haré. No temas. Estoy tardando demasiado en partir. Pero aquí viene nuestro padre. Buen momento para un segundo a Dios. Aún aquí, Leartes, qué vergüenza. Ya el viento sopla contra el velamen y te esperan. Toma mi bendición y recuerda, no pongas en palabras lo que pienses ni ejecutes nada inconveniente. Sé llano, sin caer en lo vulgar. Pon atención a todos. Habla a pocos. Toma a cada uno el parecer. El tuyo, resérvatelo. Sé sincero contigo mismo. Adiós. Humildemente os dejo, mi señor. Adiós, Ofelia. Recuerda bien lo dicho. En mi memoria queda grabado y tú tendrás la llave. Adiós. Ofelia, ¿qué es lo que él te dijo? Señor, es algo tocante a Hamlet. Vaya, muy oportuno. Sé que ha estado cortejándote y que tú le has correspondido. Debo decir que tu proceder no es tan intachable. ¿Qué existe entre vosotros? La verdad. Me ha dado, señor mío, muchas muestras de afecto. ¿A afecto? Bah, hablas como una joven inexperta ante el peligro. ¿Y le crees? Me ignoro, mi señor. No sé qué pensar. Entonces te instruiré. Piensa que has sido ingenua al confundir como verdades esas muestras que no son de buena ley. Señor, me ha cortejado decorosamente. Lo creo. Continúa, continúa. Sus palabras son serias, casi invocaciones sacras. Son trampas para chorlitos. Esos destellos, hija mía, no los tomes por fuego. Pues por mucho que en él creas, Hamlet no te conviene. En suma, Ofelia no descreditó a sus palabras. En términos simples, no quiero que te veas más con él. Debes poner fin a esta situación. Lo cumpliré, señor. Ofelia y su padre abandonan la sala. En la explanada ingresan Hamlet, Horacio y el sentinela. Hoy el viento gélido traspasa la piel. ¿Qué hora es? Me parece que aún falta para las doce. No, ya las tocaron. ¿De veras? Se aproxima entonces el momento en que la sombra debe aparecer. A lo lejos se sienten trompetas y una descarga de artillería. ¿Qué significa esto, mi señor? Que esta noche el rey celebra una orgía y se tambaleará en una danza salvaje. ¿Es la costumbre? Por cierto que lo es. Pero a mi juicio, infringirla es más honroso que practicarla. Esta torpe jarana es la causa de que otros pueblos nos difamen y tilden de borrachos y mancillen nuestra reputación. Y a decir verdad, eso resta a nuestras hazañas su brillantez. Aparece una sombra. Mirad, señor, ahí llega. Favorezcan los ángeles de la gracia. Seas un espíritu de salvación o maléfico, traigas contigo celestes brisas o rachas infernales. Yo te invoco, Hamlet, rey, padre. Oh, real danés, respóndeme. No hagas que muera de curiosidad. Dime por qué tus huesos santos han rasgado la tumba donde te dejamos reposando. ¿Qué significa que tú, ya muerto, vuelvas a caminar bajo la luna? Di por qué y para qué es esto. ¿Qué debemos hacer? Seña os hace de que os vayáis con él, como si deseara comunicaros algo. Mirad cuán cortésmente os invita a un lugar más retirado. Pero no lo sigáis. De ningún modo. Sin eso no hablará. Voy a seguirlo. No lo hagáis, mi señor. Señor, ¿por qué motivo que he de temer? Yo no aprecio mi vida y a mi alma. ¿Qué puede hacerle él siendo un inmortal? Si vuelve a llamarme, lo seguiré. Señor, ¿y si os atrae hacia el mar o hacia la cima escarpada y ella adopta alguna forma horrenda que prive a vuestra majestad de la razón y os suma en la locura? Meditadlo. Reitera su llamado. Ya te sigo. No iréis, señor. Quita de mí las manos. Señor, no debéis ir. Él, reflexiona. Me está invitando. Mi destino me llama. Soltadme, caballeros. Hamlet se desprende de ellos y sigue a la sombra. Convertiré en cadáver al que me estorbe. Apartaos, digo. Procede, padre, que yo te seguiré. Es su imaginación. Está alucinando. Vamos tras él. En esto no debemos obedecerle. Sigámoslo. ¿En qué irá a parar todo esto? No lo sé. Aquí hay algo torcido, sospechoso. Horacio y el sentinela se van detrás de Hamlet. En un extremo de la explanada, Hamlet se detiene. ¿A dónde me quieres llevar? Dilo. Yo no avanzo más. Escucha bien. Se acerca la hora en que debo regresar al tormento de las llamas sulfurosas. Ay, pobre de ti. No te apiades de mí y presta oído a mi revelación. Habla ya. Preparado estoy para oír. Y también lo estarás para vengarme cuando te enteres. ¿Qué? Yo soy el alma de tu padre condenada a vagar purgando las culpas cometidas mientras viví. Escúchame. Escúchame. Te exhorto a que lo hagas. Si es que alguna vez me quisiste. Oh, Dios. Oh, Dios. Venga mi vil y monstruoso asesinato. ¿Asesinato? Rápido, házmelo saber para que yo corra a mi venganza. Escucha, Hamlet. Se ha hecho creer que dormido en mi huerto me picó una serpiente, falseando las circunstancias de mi muerte. Pero debes saber, noble joven, que la única serpiente que emponzoñó a tu padre lleva ahora su corona. Oh, qué asco. Mi tío. Sí, aquella bestia incestuosa que con malas artes logró seducir a mi mujer. Seré breve. Yo dormía en mi huerto. Furtivamente llegó tu tío con un zumo que vertió en mi oído. Así, dormido, esa mano fraterna me privó a la vez de la vida, de la corona y de mi reina. Vete ya. Se aproxima el alba. Adiós, Hamlet. Acuérdate de mí. El espectro desaparece de súbito. Oh, huestes celestiales. Oh, potencias terrenas. Que te recuerde. Tenlo por seguro. Tu mandato perdurará siempre en mí. Padre, te vengaré. ¡Lo juro! Señor, señor. Mi Lord Hamlet. Que el cielo os ampare. Amén. Hola, señor. Hola, muchachos. ¿Cómo os va, mi señor? ¿Qué nuevas hay? Oh, una espléndida. Contádnosla, señor. ¿No la revelaréis? Yo no, señor. Voto al cielo. Ni yo, señor, tampoco. Sabréis guardar un secreto. Debéis ser reservados. Lo juramos por el cielo, señor. Amigos, concededme otra humilde petición. Nunca reveléis lo que ha sucedido esta noche. Juradlo. Mi palabra os doy, señor, que no lo haré. Señor, tampoco yo. A fe mía. En una sala en los aposentos de Polonio, este y Ofelia dialogan. Y bien, Ofelia, ¿qué te ocurre? Ay, padre, me he llevado un gran susto. Habla en nombre de Dios. Cusiendo estaba en mi aposento cuando se me presentó el joven Hamlet, pálido como su camisa. Se arrodilló y con una expresión tan lastimera, como si del infierno le hubieran soltado, actuó extrañamente. ¿Loco de amor por ti? Lo ignoro, mi señor, mas en verdad le temo. ¿Qué te dijo? Fuertemente me tomó la muñeca, luego se apartó cuán largo es su brazo y examinó mi rostro cual si fuera a dibujarlo. Después lanzó un suspiro tan hondo que pareció hacer trizas toda su humanidad. Hecho eso, me soltó y con la cara vuelta al hombro salió sin el auxilio de sus ojos, cuyo fulgor hasta el final sostuvo fijo en mí. Se lo contaremos al rey. Esto es un verdadero delirio de amor. ¿Lo has tratado últimamente? No, mi señor. Según mandasteis, rechacé sus misivas y le negué todo acceso a mí. Esto lo ha enloquecido, y debe saberse. Ocultarlo nos puede acarrear más congoja. En una sala del castillo, el rey, la reina, Rosencrantz y Gildenstern, dos cortesanos de confianza, dialogan. Mis queridos Rosencrantz y Gildenstern, bienvenidos. Os he llamado, pues necesito vuestros servicios. Algo habéis oído de la transformación de Hamlet. No imagino que otra cosa ha podido enajenarlo sino la muerte de su padre. Os solicito a ambos que, por ser criados con él desde niño, tengáis a bien que daros un tiempo en esta corte y ayudéis a descubrir quién lo aflige. Sé que no existen dos hombres a quienes él tenga más apego. Si os dignaréis a socorrernos, recibiréis el reconocimiento que corresponde. Ambos acatamos la voluntad real y nos ponemos a vuestro servicio, majestad. Gracias, Rosencrantz y amable Gildenstern. Os suplico visitar en el acto a mi hijo. Id, señores, junto a Hamlet. Rosencrantz y Gildenstern se retiran. Ingresa a la sala, Polonio. Se ve muy contento. Complacido vuelve de Noruega, querido señor Voltiman, nuestro embajador. Eres portador de buenas nuevas, querido Polonio. De veras, mi señor. Eso me complace. Pero hay algo más importante. Creo haber hallado la verdadera causa de la locura de Hamlet. Oh, habla de ello. Es cosa que ansío saber. Pero primero recibida al embajador y que tu nueva sea el postre de mi gran festín. Hazlo entrar. Polonio va en busca del embajador. Dulce reina, me decía Polonio que ha encontrado la causa de la locura de vuestro hijo. No dudo que sea la muerte de su padre y la excesiva precipitación de nuestra boda. Bien, lo observaremos. Regresa Polonio con Voltiman. Bienvenido, amigo Voltiman. ¿Qué hay de nuestro hermano de Noruega? Te envía sus saludos y respetos. Lo primero que hizo a mi llegada fue suspender los pertrechos y armamentos a su sobrino Fortinbras. Después ordenó detener a Fortinbras, quien juró que nunca más pondrá las armas a prueba contra vuestra majestad. Además, te suplica, aquí lo dice, que tengáis a bien dar paso libre a sus tropas por vuestro territorio para atacar Polonia bajo las condiciones que aquí se establecen. Me place mucho y en mejor momento vamos a responder. Por ahora, agradecemos vuestro buen desempeño. Descansad, que esta noche festejaremos en grande. Bienvenido a casa. Se retira Voltiman. Este negocio ha tenido buen fin. Mi soberano y reina mía, voy a ser breve. Vuestro vástago está loco. De tal lo califico, pues, para definir con justeza la locura, ¿qué otra cosa es ella si no estar uno sencillamente loco? Más sustancia y menos retórica. Mi señora, juro que no uso de artificio alguno. Está loco de verdad y es una lástima. Démosle, pues, por loco y ahora restamos a averiguar la causa de este efecto. O mejor dicho, la causa de este defecto. Escuchad atentos. Tengo una hija y ella esto me dio. Enteraos. Leeré una carta. Duda que hay fuego en los astros. Duda que se mueve el sol. Duda que lo falso es cierto, mas no dudes de mi amor. Oh, querida Ofelia, mala mañana me doy con estos versos. Carezco de arte para gemir, pero te amo en extremo. Creedlo. Adiós. Tuyo por siempre, sueño adorado, en tanto esta armazón me pertenezca. Hamlet. Pero, ¿cómo aceptó ella su amor? ¿Cuál es vuestra opinión de mí? Que eres leal y honorable. Percibiendo yo este amor ardiente tomar vuelo, fui al grano e interpelé a mi hija. El caballero Hamlet es un príncipe. No es de tu esfera. Esto no debe ser. Enseguida le mandé sustraerse de su frecuentación, no recibir visitas, ni aceptar regalos. Ella aceptó mi consejo y él, al verse rechazado, cayó en melancolía, luego en ayuno e insomnio. A este decaimiento sobrevino la locura en que hoy desvaría y que todos lamentamos. ¿Creeis que sea esto? Es muy probable. ¿Ha habido alguna ocasión en que yo asegurase es así y resultara diferente? No que yo sepa. Si el presente caso fuese diverso, desmembrad mi cabeza. Si las circunstancias me guían, hallaré la verdad. Así esté en el centro de la tierra. ¿Cómo poder probarlo? ¿Sabes que a veces él pasea horas seguidas aquí en el pórtico? Sí que lo hace. En una de esas le dejaré a mi hija libre. Entonces, vos y yo nos ocultamos y observamos su conducta. Si no la ama ni es esta la causa por la que ha perdido la razón, yo ceso todo oficio en la corte. Lo intentaremos. Pero ved, ahí viene leyendo tristemente el desdichado. Retiraos, os lo ruego. Lo abordaré ahora mismo. El rey y la reina se retiran. Polonio aborda a Hamlet que viene leyendo. Oh, permitidme. ¿Cómo está mi querido señor Hamlet? Bien, adiós, gracias. ¿Me conocéis, mi lord? Perfectamente. ¿Sois un pescadero? No, mi lord, no lo soy. Pues yo quería que lo fueseis. Honorable, mi lord. ¿Honorable? Ser honorable así como está el mundo es ser escogido entre diez mil. Eso es una gran verdad, mi lord. El sol cría larvas en un perro muerto que es una buena carroña. ¿Tenéis una hija? Sí la tengo, mi lord. No la dejéis andar al sol. La concepción es una bendición, pero no como puede concebir vuestra hija. Ojo avisor, amigo. Dale con mi hija, pero no me reconoció. Dijo que era un pescadero. Está muy, muy enamorado y en verdad, cuando joven, yo sufrí por amor rigores casi tan grandes como estos. Volveré a hablarle. ¿Qué leéis, mi lord? Palabras, palabras, palabras. ¿Cuál es la historia, mi lord? ¿Entre quiénes? Quiero decir el libro que leéis, mi lord. Infame, señor. Aquí se afirma que los viejos tienen barba gris, el rostro ajado, que carecen de ingenio, todo lo cual, señor, aunque lo creo, no juzgo honesto ponerlo por escrito, pues vos mismo, señor, seríais de mi edad si como el cangrejo pudierais retroceder. Aunque esto es locura, posee coherencia. ¿Queréis salir de este ambiente, mi lord? ¿Para entrar en mi tumba? Allí no hay aire. Qué ingeniosas son sus respuestas, ocurrencias propias de la locura. Voy a dejarlo y preparar un encuentro entre él y mi hija. Honorable señor, con toda humildad me retiro. Adiós, mi lord. Se retina Apolonio. Estos viejos fastidiosos no los soporto. Aparecen Rosencantz y Guildenstern. Queridísimos amigos, ¿cómo están? Como el común de los hijos de la tierra. Dichosos de veros. ¿Qué nuevas hay? Ninguna, mi señor, salvo que las gentes se han vuelto más honradas. Entonces, se aproxima el día del juicio, pero tú no sabes nueva no es cierta. ¿Qué habéis hecho, mis queridos amigos, para que la fortuna os mande cautivos aquí? Cautivos, mi señor. Una prisión es Dinamarca. ¿Prisión? Una extensa prisión con un gran número de celdas, guardias y calabozos. Nosotros no pensamos así, mi señor. ¿No será que vuestra ambición os la hace ver así? Dios mío, yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez y estimarme rey de los espacios infinitos si no fuera porque tengo malos presentimientos y malos sueños. Los sueños son en verdad signos de ambición. Un sueño en sí no es más que una sombra. Por cierto, y yo juzgo la ambición como una sombra de una sombra. Acompañadme, no está mi cabeza para pensar. Nosotros os serviremos. En honor a vuestra amistad, ¿a qué vinisteis a él, señor? A visitaros, señor. Ningún otro motivo nos trae aquí. ¿No os mandaron buscar? ¿Vinisteis por vuestro propio gusto? ¿Es una visita voluntaria? Vamos, sed sinceros conmigo y hablad bien. ¿Qué queréis que digamos, mi señor? Vaya, cualquier cosa, siempre que venga a cuento. Os mandaron buscar. Vuestros semblantes os deslatan. ¿Con qué fin, mi señor? De eso debéis darme cuenta vosotros. Ser llanos conmigo. ¿Os mandaron buscar o no? ¿Qué opináis vos? Y bien, pues, os observo. Si me estimáis, no vaciléis. Mi señor, nos mandaron venir. Voy a deciros, porque así evitaré que faltéis a vuestra promesa al rey y a la reina de guardar el secreto. Últimamente he perdido mi jovialidad y en verdad estoy abatido. La tierra me parece un promontorio yermo y la atmósfera un cúmulo de vapores pestilente. ¿Qué obra de arte es un hombre? ¿Cuán eminente por su razón? ¿Cuán ilimitado en sus facultades? ¿En su forma y movimiento, cuán apto y admirable? En su función, cuánto se asemeja a un ángel? Por su entendimiento, cuán parecido a un dios, el más perfecto de los animales. Y sin embargo, ¿qué es para mí esta quinta esencia de la materia? No me deleita nada, aunque con tu sonrisa desa entender lo contrario. Mi señor, nada de eso hubo en mi pensamiento. Entonces, ¿por qué reísteis cuando dije no me deleito con nada? De pensar, mi señor, en la fría acogida que recibirán de vos, si no os deleita nada, los actores que se dirigen acá a ofreceros sus servicios. ¿Qué actores son estos? Los mismos con quienes solíais complaceros, los trágicos de la ciudad. A lo lejos se escuchan sonidos de trompetas y timbales. Aquí están los actores. Caballeros, bienvenidos a Elsinor. Vengan pues esas manos. Dejadme cumplir esta formalidad para que mi acogida a los actores sea más cordial que la vuestra. Sois bienvenidos, pero mi tío padre y mi madre tía están equivocados. ¿En qué, mi señor? Yo estoy loco solo en dirección noreste, cuando el viento sopla del sur, disierno bien. Entra Polonio. Han llegado los actores, los mejores del mundo, sea para tragedia, comedia, pieza histórica, pastoril, cómico pastoril, pastoril histórica, histórico trágica, pastoril histórico tragicómica o poema sin fin. Con retórica o sin ella, estos hombres no tienen igual. Mi querido señor, ¿queréis cuidar que den buen alojamiento a los actores? Que los traten bien. Mi lord, voy a tratarlos conforme ellos se merecen. Por los clavos de Cristo, hombre, mucho mejor. Tratadlos según vuestro propio honor y dignidad. Venid, señores. Seguidlo, amigos. Mañana oiremos una pieza. Sale Polonio con todos los actores, menos el principal. Óyeme, viejo amigo, ¿podéis representar el asesinato de Gonzago? Sí, mi señor. Lo veremos mañana por la noche. En caso necesario, ¿podríais aprenderos un parlamento de doce o dieciséis versos que yo quisiera escribir e intercalar? Sí, mi señor. Muy bien, sigue a ese caballero y cuida de no hacer mofa de él. Se retira el primer actor. Mis queridos amigos, voy a dejaros hasta esta noche. Sois bienvenidos. Señor mío, gracias. Se retiran Rosencrantz y Guildenstern. ¡Id con Dios! Oh, qué miserable me siento. Haré que los actores representen la muerte de mi padre ante los ojos de mi tío. Escrutaré su semblante, bastará que se estremezca para saber a qué atenerme. La actuación es el lazo en que cogeré la conciencia del rey. En una sala del castillo entran el rey, la reina, Polonio, Ofelia, Rosencrantz y Guildenstern. ¿Y no podré sonsacarle? ¿Cuál es la causa de su trastorno? Él mismo admite que se siente turbado, mas no está dispuesto a hablar. Ni lo hemos decidido a dejarse sanar. ¿Os dio buena acogida? Como un caballero, pero con cierta violencia de ánimo. Parco en preguntas, pero generoso en respuestas. ¿Lo tentasteis a alguna diversión? Señora, aconteció que en el camino alcanzamos a unos comediantes y al oírlo mostró visos de alegría. Están aquí en la corte y según creo han recibido orden de actuar ante él esta noche. Es cierto y me pidió invitar a vuestras majestades. De todo corazón y me da gran contento tal disposición. se retiran Rosencrantz y Kildenstern. He instruido que venga Hamlet y se encuentre con Ofelia. Su padre y yo sin ser vistos juzgaremos su conducta. La reina se retira. Ofelia, ponte acá. Haz como que lees este libro. Digo que viene Hamlet. Retirémonos ya, milord. Escondámonos. Ser o no ser, he aquí el dilema. ¿Es para el espíritu más noble sufrir los golpes y dardos de la adversa fortuna o tomar las armas contra un mar de calamidades y haciéndoles frente acabar con ellas? Morir, solo dormir. Pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los mil conflictos que son la herencia de la carne. He aquí un final apetecible. Morir, dormir, dormir, tal vez soñar. La conciencia hace de nosotros unos cobardes y así los primitivos matices de la resolución desmayan bajo los pálidos toques del pensamiento y las empresas de mayores alientos e importancia tuercen su curso y dejan de llamarse acción. Pero silencio, la hermosa Ofelia. Joven, en tus plegarias acuérdate de mis pecados. ¿Cómo estás, querido señor? Oh, bien, muy bien, gracias. Recibí de vos un presente que os deseo agradecer. No, yo no, yo nada os di. Bien sabéis que me lo disteis y con frases de inspiración tan tierna que no lo olvido. ¿Sois honesta? Mi lord, ¿sois hermosa? ¿Qué quiere decir vuestra señoría? Que sois honesta y hermosa y que tu honestidad no debiera ceder ante vuestra belleza. Pero señor, la belleza es un bien igual que la honestidad. Ya lo creo, pero la belleza se tarda menos en prostituir que la honestidad y el tiempo lo prueba. Sí que te amé una vez. Por cierto, ¿qué me hicisteis creerlo, mi lord? No debisteis creerme. Yo no te amaba. Estoy decepcionada. Vete a un convento. ¿Para qué procrear pecadores? Yo soy soberbio, vengativo, ambicioso. Todos somos unos insignes bribones. No descrédito a nadie. Sigue el camino del convento. Dios mío, piadosos los cielos. Si insistes en casarte, voy a darte por dote esta maldición. Aunque seas tan casta como el hielo, no escaparás a la calumnia. Vete a un convento. Anda. Adiós. Oh, curadlo, potencias celestiales. Pobre de mí, veré esto y haber visto lo que vi. Entran de nuevo el rey y Polonio. Amor, no es eso lo que él da a entender, ni sonaba locura lo que habló. Algo está tramando y me temo que sea peligroso. Deberá irse a Inglaterra. Cruzar el mar tal vez le ayude a superar su tormento. Será bueno, mas yo sigo creyendo que el origen de su mal fue el amor despreciado. Así se hará. La locura de los grandes no debe descuidarse. Poco después, a un salón del castillo ingresan el rey, la reina, Polonio, Ofelia, Rosencrantz, Guildenstern y Cortesano. Allí se encuentra Hamlet con los actores. Es la noche de la representación teatral. Se escuchan notas de oboes. Se presentan los mimos. Entran un rey y una reina muy afectuosos abrazándose. La reina se arrodilla y parece asegurarle su amor. Él la levanta y reclina la cabeza en su cuello. Se recuesta en un macizo de flores y ella, viéndolo dormido, lo deja solo. Acto seguido, otro individuo entra, quita al rey la corona, la besa, le vierte veneno en los oídos y se va. La reina regresa, encuentra al rey muerto y da muestras de dolor. El envenenador, que vuelve con dos o tres enterradores, simula compartir su aflicción. Se llevan el cadáver. El envenenador corteja a la reina con presentes. Por un trecho, ella parece sentir aversión y estar mal dispuesta, pero al cabo, acepta su amor. ¿Qué significa esto, mi señor? Vive Dios, esto es un crimen. Probablemente esta pantomima anuncia el argumento del drama. Aparecen dos actores, rey y reina. Treinta veces ha girado el carro del sol desde que se anudaron nuestros corazones. Y mientras el sol nos alumbre, vivirá nuestro amor. Amada mía, he de dejarte pronto. Tú me sobrevivirás en este hermoso mundo y quizás no faltará quien sea bastante tierno para al diablo con todo. Algo así sería una traición. En un segundo matrimonio sea yo maldita. Nadie se casa con el que mató al primer marido. Si a otro está mi lecho abierto segunda vez, mato a mi esposo muerto. Creo que piensas lo que dices, pero a menudo quebrantamos nuestras decisiones. El dolor y el placer desmedidos destruyen el alma. Imaginas que nunca has de tomar un segundo esposo, pero tu pensamiento morirá cuando muera a tu Señor. Que no me den la tierra su sustento ni el cielo luz llegado tal momento. Que el día y la noche me nieguen la dicha y el reposo si me vuelvo a casar. Solemne juramento has hecho. Ahora mi ánimo decae y quisiera dormir. Se acomoda y se duerme. Que el sueño te relaje y nunca se interponga entre nosotros una desgracia. La reina en escena se retira. Aparece otro actor sigilosamente. Negro de signio pronta la mano dispuesto el veneno ocasión oportuna sin testigos. Mixtura perfecta. Vierte el veneno en el oído del durmiente. El rey se levanta. Va espantado por un incendio imaginario. ¿Qué le aviene a mi Señor? Poned fin a la representación. Dadme luz. Fuera todos de aquí. Luces 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 Salen todos menos Hamlet y Horacio. Oh querido Horacio ¿notaste su rostro al mentarse el envenenamiento? Perfectamente Señor. Entra Guildenstern. Señor concédeme una palabra. Hasta un cuento completo Señor. El rey Señor Sí Señor ¿Qué hay con él? Está singularmente alterado. ¿De mucho beber Señor? No mi Señor de cólera. Ilvanad bien vuestro discurso y no os apartéis caprichosamente de este asunto. Estoy a vuestras órdenes. Hablad. La reina vuestra madre que está frigidísima me envió a buscarte. Bienvenidos sois. Esta cortesía no es de buena cepa. Ella desea hablar con vos en su recámara antes que vayáis a acostaros. Todos se retiran. Hamlet queda solo. Es la hora en que bostezan los sepulcros y el infierno exhala su soplo pestilente. Debo ir donde mi madre. No usaré el puñal aunque le diré cosas hirientes como dagas. En una sala del castillo se hallan el rey Guildenstern y Rosencrantz. No me place su estado ni es seguro que su insania ande vagando. Por ello en vuestra compañía ha de ir a Inglaterra. Sus extravagancias son peligrosas. Respondré su marcha. Es justo mantener a salvo a las numerosísimas personas cuya vida y sustento dependen de vuestra alteza. Si cada individuo está obligado a defender su propia vida, mucho más lo está aquel cuya prosperidad es sostén de muchas vidas. Rey, por favor, disponed rápido este viaje. Se retiran Guildenstern y Rosencrantz. Entra apresurado Polonio. Ahora va él, mi señor, a la recámara de su madre. Detrás del cortinaje me esconderé para escuchar cómo marchan las cosas. Mi señor, antes que os recojáis a vuestro lecho, pasaré a contaros lo que sepa. Polonio se retira atolondrado. Oh, atroz y nauseabundo es mi delito. Su hedor llega hasta el cielo. Pesa sobre mí un fratricidio. ¿De qué sirve la piedad sino para hacer más feo el rostro del pecado? Perdonadme mi odioso crimen. No, no puede ser, puesto que aún sigo en posesión de todo aquello por los cuales obré el asesinato, mi corona, mi popularidad y mi reina. ¿Se puede, manteniendo la falta, hallar perdón? Oh, ángeles del cielo, socorredme. El rey se inca y entra Hamlet sigiloso. ¿Sería oportuno matarlo ahora que reza? Sería premio y no venganza. Será en otra ocasión, cuando esté borracho o en el goce incestuoso de su lecho. Entonces enviaré su negra alma al infierno. Silencioso se retira Hamlet y el rey se levanta. En la recámara de la reina entra Polonio. Él vendrá. Procurad tocarle lo más hondo de su ser. Decirle que sus travesuras han excedido lo tolerable. ¿Madre? 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 Está tranquilo Polonio. No desconfiéis de mí. Ahora retiraos pues ya lo oigo venir. Polonio se esconde detrás de un cortinaje. Entra Hamlet. ¿Y bien madre? ¿Qué ocurre? Mucho agraviaste Hamlet a tu padre. A mi padre vos los agraviasteis mucho más. Hamlet ¿cómo es posible? ¿Olvidaste quién soy? No por la cruz sois la reina la mujer del hermano de vuestro esposo mi madre. Te arrepentirás. Vamos siéntate frente a este espejo y en él verás lo más íntimo de tu ser. ¿Qué vas a hacer? No irás a matarme. Socorro socorro con que tenemos una rata muere muere asquerosa rata de una estocada atraviesa el cortinaje cae polonio muerto ¿Qué has hecho? Lo ignoro ¿es el rey? Oh qué estúpida acción es esta igual como matar a un rey y casarse con el hermano de él matar a un rey sí señora eso fue lo que dije reconoce a polonio adiós infeliz bufón entrometido acepta tu sino ¿Qué he hecho yo para que oses atacarme tan rudamente una acción que empaña la gracia y la virtud que afea la hermosa de un amor puro y torna los votos del matrimonio en falacias desdichada de mí y todo para vivir en medio de un lecho impregnado en corrupción oh no me digas más estas palabras son puñales que hieren mis oídos no más querido Hamlet este asesino no vale ni la vigésima no más no más aparece el espectro protegedme guardianes celestiales que queréis ahora padre ay está loco oh decid no lo olvides solo vine a fortalecer tu alma mira la consternación de tu madre oh háblale Hamlet cómo estáis señora más bien cómo estás tú que fijas la mirada en el vacío y platicas con las sombras oh hijo dónde posas la mirada en él en él pero a quién hablas es que nada veis mirad pues allá mirad cómo se escabulle es él mi padre que sale por el pórtico el espectro desaparece esto es invento de tu mente fruto de tu delirio delirio madre por la gracia de Dios confesaos al cielo del pasado arrepentíos escapad aún asiago por venir oh hamlet me has partido el corazón de las dos mitades arrojad la peor y vivid con la más pura ten la seguridad de que si las palabras están hechas de aliento y el aliento es vida no tengo vida ni aliento para contar lo que me has dicho yo debo ir a inglaterra sabéis eso me olvidaba así está resuelto ya han sellado las cartas y mis dos compañeros de quienes no me fío son los encargados de conducirme al cautiverio madre buenas noches gertrudis y hamlet salen en direcciones opuestas este último arrastrando el cuerpo de polonio después en una sala del castillo dialogan el rey y la reina vuestros hondos suspiros algo entrañan dónde está vuestro hijo ay señor mío lo he visto esta noche qué gertrudis cómo está hamlet furioso en su arrebato oyendo algo detrás del cortinaje desenvainó su florete y lo atravesó matando al viejo polonio que allí se ocultaba grave acción la misma suerte habríamos corrido de haber estado ahí su libertad es una amenaza para todos a dónde fue a ocultar el cadáver de su víctima apenas el sol roce las montañas lo haremos embarcar tiempo después de la partida de hamlet a inglaterra en una sala del castillo la reina es visitada por ofelia dónde está la hermosa majestad de dinamarca aquí querida doncella cómo reconocer tu fiel amor declarado por otro ay querida qué expresan esas palabras qué decís atendedos ruego muerto está señora el verdadero ser oh escuchad pero ofelia atendedos ruego entra el rey hay mira de esto mi señor salpicada de flores hasta su tumba bajo el llanto viaja de sinceros amores cómo os va linda damita bien dios os guarde señor sabemos lo que somos pero no lo que podemos venir a hacer que venga mi carroza buenas noches ofelia se retira sollozando oh gertrudis te ruego la hagáis vigilar está muy afectada con la muerte de su padre oh gertrudis las desgracias nunca llegan solas querida creo que estoy muriendo de a poco qué es ese ruido entra un guardia apresuroso qué acontece salvaos mi señor el pueblo se ha levantado con leartes a la cabeza el populacho lo proclama a su señor gritan es nuestra decisión ha de ser rey leartes y se eleva hacia las nubes el grito leartes será rey han hecho ceder las puertas entran leartes y varios secuaces armados salid quedaos todos afuera guardad la entrada dejadme solo con los reyes querido leartes serénate leartes por qué esta rebelión dime la causa de que estés tan irritado dónde está mi padre muerto más no por obra de él permíteme explicarte cómo murió no aceptaré mentiras que se vayan al más tétrico infierno el vasallaje y las promesas pero juro que por mi padre tomaré venganza leartes si la verdad deseas saber sobre la muerte de tu padre la conocerás entonces vamos quiero escuchar de tus labios qué es ese ruido entra ofelia cubierta de flores oh amable hermana dulce ofelia todos han de pagar con creces tu trastorno querida doncella sin cubrir su cara se lo llevaron y yo en su tumba muchas lágrimas derramé hay que cantar bajando bajando y darlo por enterrado las aflicciones el sufrimiento y el mismo averno ella vuelve grato y hermoso y no retornará más no no es difunto él se ha ido y nosotros gemimos que dios se apiade de su alma eso le pido a dios se retira ofelia veis por dios esto le artes tu dolor debo compartir si no me niegas tal derecho tus amigos te dirán la verdad si nosotros apareciéramos implicados el reino la corona nuestra vida estamos llanos a entregar juzga tú mismo que así sea su muerte su entierro sigiloso sin trofeos ni espada sin ceremonia pública ni rito me exigen que todo lo someta a juicio eso eso has de hacer y dejar caer el hacha al culpable ven conmigo en un aposento del castillo horacio y un criado dialogan quién es el que desea hablar conmigo un marinero señor dice tener cartas para vos haced que entre ignoro de qué parte del mundo me envían saludos si no es hamlet entra el criado seguido de un marinero señor dios os bendiga a ti también señor he aquí una carta para vos del embajador que iba con destino a inglaterra horacio una vez que hayas leído esta facilítale al portador acceso al rey tiene mis ibas para él aún no llevamos dos días de navegación cuando nos dio casa un pirata bien pertrechado y estoy prisionero que el rey reciba las cartas que le envié y acude a mí con prisa debo decirte cosas que te dejarán mudo este muchacho te traerá a donde estoy rosencrantz y gildenstern siguen rumbo a inglaterra adiós hamlet venid yo abriré paso a vuestras cartas él juzgará lo que habéis traído hamlet sale en dirección de los aposentos del rey el criado y el marino se retiran en otra sala del castillo el rey y leartes conversan ahora que ya sabes quién mató a tu padre debes descargar tu conciencia y tu espada y considérame tu amigo me parece justo pero por qué no procedisteis en justicia contra delito tan grave oh fue por dos razones que quizá tú estimes débiles pero a mi juicio son poderosas la reina es su madre y vive pendiente de él la otra es que el pueblo le profesa gran amor y habría alzado la voz con potencia y yo por eso tengo perdido a un buen padre y una excelente hermana pero mi venganza ha de venir no pierdas el sueño a causa de eso en breve sabrás más detalles entra un emisario vaya que nuevas tenemos cartas de hamlet vuestra majestad para vos esta para la reina esta otra de hamlet quién las trajo mi señor dicen que un marinero pero a mí me las entregó Horacio él lo recibió de artes debes oírla déjanos solos poderosa alteza habéis de saber que he arribado desvalido a vuestro reino mañana pediré licencia para veros y os daré cuenta de las circunstancias que determinaron mi regreso súbito y en mayor grado extraño hamlet qué significa esto será una farsa conocéis la escritura es la de hamlet qué piensas tú perplejo estoy señor pero dejad que venga me aliento a estar vivo para enfrentarlo así será le artes pero permitirás que yo te guíe sí mi señor mientras que no me pidas que lo perdone si ha regresado le tenderé una trampa de la que no podrá escapar su muerte no levantará ni un soplo de sospecha hasta su propia madre estimará inocente el artificio dándolo por accidental señor ya no estoy a dejarme aconsejar y con mayor razón si lo tomáis de modo que yo sea al instrumento sé que eres diestro en el manejo de las armas por eso he pensado en que podrías batirte en un duelo con hamlet preferiría degollarlo en un matadero si aceptas hamlet sabrá de ti cuando regrese yo me encargaré de que se enfrenten él ajeno a toda sospecha no mirará las hojas así tú podrás escoger una espada sin botón y con una estocada cobrar la muerte de tu padre voy a hacerlo y para mayor seguridad envenenaré mi espada con una pócima letal que le compré a un charlatán pensemos un poco más en esto en caso de que nuestro plan falle tengo otro proyecto de reserva cuando el ejercicio le haya dado sed y calor tendré dispuesta una copa de perlas para el caso que al primer sorbo lo despachará pero aguarda que es ese ruido ingresa la reina está escrito una desgracia a otra le pisa los talones ¿qué dices mujer? Leartes se ahogó tu hermana ¿ahogada? oh ¿dónde? ¿cómo? al arroyo fue Ofelia muy temprano y cuando trepaba por un ramaje éste se desprendió y cayó en las aguas sus ropas se extendieron sostuvieron la flote semejando una sirena por breve rato pero sus ropajes cargados de agua la arrastraron al fondo hasta quitarle la vida ¡ay! entonces se ahogó ¡oh Dios! Leartes se retira acongojado destruido es de noche Horacio y Hamlet cruzan por un cementerio ven a un sepulturero cavando una fosa éste arroja hacia arriba un cráneo ¿para qué hombre estás cavándola? es para una joven que ya no lo es ¿cuánto tiempo llevas de sepulturero? desde el mismo día en que nuestro difunto rey Hamlet venció a Fortinbras ¿cuánto hace eso? ¿no lo sabéis? fue el mismo día en que nació Hamlet el joven el que está loco y mandaron a Inglaterra ¿y cómo enloqueció? de manera muy extraña de manera muy extraña pero silencio silencio apartémonos Horacio veo que llega una procesión entran en procesión un sacerdote el rey la reina Leartes deudos séquito y el catáver Hamlet y Horacio se ocultan ¿qué tipo de ceremonia es esta? son las acostumbradas para estos casos ¿cómo? su muerte fue muy sospechosa pero se ha hecho merecedora de guirnaldas flores virginales y servicio fúnebre con doblar de campanas depositarla en tierra que de su bella carne inmaculada brote en violetas y te anuncio a ti oh cura intransigente que mi hermana será ángel cuando tú estés aullando en el infierno bella niña adiós yo esperaba que tú fueras la esposa de mi Hamlet nunca pensé querida niña cubrir de flores tu sepultura oh agudo dolor no echéis tierra todavía esperad que estreche a mi hermana por última vez ¿cómo? la hermosa Ofelia que tu alma se la lleve el diablo quita tus inmundas manos de ella Hamlet y Leartes forcejean en la fosa separadlos señores calmaos personas del séquito los apartan y ellos salen de la fosa yo amé a Ofelia el amor de cuarenta mil hermanos sumados no podría igualar el mío ya tendrán oportunidad de medirse estimado Horacio te ruego no abandones a Hamlet y tú Leartes fortalece tu paciencia con lo que hablamos anoche querida Gertrudis disponed que vigilen a tu hijo ahora os pido prudencia para proceder con las exequias más tarde en un salón del castillo Horacio y Hamlet dialogan ahora sabréis la verdad dentro de mí había un conflicto tal que me quitaba el sueño eso es muy cierto pero continúa entonces salí de mi camarote a tientas en la oscuridad eché mano a unos papeles y me retiré con ellos allí encontré escrita la orden que debían degollarme antes de tocar el puerto como es posible esa villanía quieres oír cómo procedí os lo ruego viéndome acechado en esa pérfida maraña me senté e inventé un nuevo mandato y lo escribí con gran pulcritud quieres saber el contenido sí mi señor en un párrafo decía que enterados del contenido debían dar muerte a los portadores del despacho sin darles tiempo ni para confesarse y cómo lo sellasteis yo tenía conmigo el timbre de mi padre que es copia del sello danés luego doblé el despacho tal como estaba el otro lo firmé lo sellé y dejé guardado al otro día sostuvimos el combate naval y tú ya sabes lo que siguió a esto entonces gildenstein y rosencrantz van a morir sí pero ellos mismos solicitaron esta misión vaya qué rey él mató a mi padre prostituyó a mi madre y se interpuso entre la voluntad del pueblo y mi esperanza no he de permitir que este cáncer siga causando estragos pronto de inglaterra le harán saber en qué paró el asunto pronto será y lamento mucho Horacio haberme enfrentado con Leartes pues en la imagen de mi causa veo reflejada la suya quién llega entra un emisario del rey mi señor su majestad me envía para saber si aún deseas lidiar con Leartes si Leartes está pronto yo estoy dispuesto ahora mismo o cuando quiera así lo haré saber vais a perder esta apuesta mi lord no lo creo he estado practicando y ganaré esta contienda pero tengo un presentimiento si presientes algo no sería mejor suspender no pasa de ser una sandez desafiaré al destino hasta en la caída de un gorrión interviene una providencia especial entran el rey la reina Leartes caballeros séquito trayendo armas ven Hamlet toma de mí esta mano que te presento perdonadme si os he agraviado los aquí presentes saben y vos debéis haber oído que padezco de una locura grave todo cuanto hice que pudiera lastimarte declaro aquí que fue acto de demencia me doy por satisfecho en mi corazón pero en lo que a mi orgullo atañe no acepto la reconciliación dadnos las armas vamos pues dadme una dadle los floretes sobrino Hamlet he apostado a vuestro favor pesa este demasiado mostradme otro me place este son del mismo largo todos estos floretes que duda cabe Hamlet y Leartes se disponen a lidiar poned los jarros de vino en la mesa si Hamlet da el primer botonazo el rey ha de beber a la salud del príncipe vamos empezad vosotros los jueces observad con atención esgrimen un punto no que juzguen un punto un botonazo muy patente bien vamos otra vez esperad dadme un trago Hamlet tuya es esta perla a tu salud otra estocada que decís tocado sí tocado lo confieso está cubierto de sudor sin aliento Hamlet ven sé que te la frente con mi pañuelo la reina brindará por tu suerte Hamlet la reina toma la copa envenenada y bebe un sorbo no Gertrudis no bebas yo señora no me atrevo a beber aún lo haré luego señor ahora lo tocaré venid para el tercer asalto Leartes no hacéis más que jugar tirados ruego con todas vuestras fuerzas yo me temo que me tratáis como a un niño mimado ¿te los parece? vamos pues esgrimen Leartes hiere a Hamlet luego en la confusión intercambian estoques Hamlet hiere a Leartes apartadlos que están enloquecidos no vamos otra vez la reina cae al piso alto alto la reina ha caído están los dos sangrando ¿cómo es posible esto mi señor? he caído en mi propia trampa con justicia me mata el instrumento de mi propia traición ¿y cómo está la reina? se desmaya de ver o sangrar no la copa oh amado Hamlet la bebida yo estoy envenenada muere la reina que infamia cerrad las puertas traición cae con estrépito Leartes Hamlet vas a morir no hay medicina que pueda salvarte en tu mano en tu mano está el arma traicionera sin botón y envenenada la vil estratagema se ha vuelto contra mí mírame caído para nunca volver a levantarme tu madre envenenada el rey el rey es el culpable veneno a tu obra entonces da una estocada al rey oh amigos defenderme solo estoy herido poniéndole la copa envenenada en los labios toma incestuoso criminal maldito bébete este brebaje sigue a mi madre el rey muere tu os merecido es un veneno que el mismo prepara noble Hamlet perdonémonos sobre ti no caigan mi muerte ni la muerte de mi padre ni sobre mí la tuya que te absuelva el cielo te sigo amigo muerto estoy adiós desventurada reina yo muero Horacio tú que vivirás justifica mi conducta por Dios te lo pido ahora dame la copa yo beberé de ella se sienten a lo lejos una marcha y algunos disparos me muero Horacio el poderoso veneno me subyuga por completo no sobreviviré para saber las nuevas provenientes de Inglaterra más auguro que la elección recae en Fortinbras él tiene mi voz moribunda a su favor muere el príncipe Hamlet al son de una marcha ingresa Fortinbras unos embajadores ingleses y un séquito ¿qué significa este espectáculo? señor si queréis algo triste o asombroso cesad de buscar o arrogante muerte de un solo guadañazo ha cegado varias vidas la visión es horrenda y los asuntos que traemos de Inglaterra llegan demasiado tarde ya no oye los oídos que debían escuchar de la muerte de Rosencrantz y Guildenstern disponer disponer vosotros que se expongan estos cuerpos a la vista pública en un alto estrado y dejad que les diga yo a las gentes que aún lo ignoran cómo acontecieron estas cosas démonos prisa e invitemos a la audiencia a los nobles más ilustres en cuanto a mí yo acepto con dolor mi fortuna sobre este reino tengo derechos antiquísimos que ahora mi ventajosa posición me incita a reclamar también tendré ocasión de referirme a eso pero procedamos ahora mismo aun cuando los ánimos se encuentren perturbados para que por obra de intrigas y de errores no sucedan nuevas desgracias cuatro capitanes porten al estrado a Hamlet como corresponde a un hombre de armas probable es que de haberlo coronado él hubiera sido un gran rey que pregone en su paso con estruendo sones y honras marciales retirad los cadáveres una visión así propia de un campo de batalla id dad a los soldados orden de que abran fuego se escuchan los sones de una marcha fúnebre salen todos llevándose los cuerpos tras lo cual se disparan una salva de artillería la salva de artillería la salva de artillería la salva la salva de artillería la salva de artillería la salva de artillería de artillería